Las atenciones, la afluencia de personas pues ha bajado un poco pues a último mes ya del año Doctor Mario Torres si nos comenta un poco más sobre esta situación Las personas pues ha bajado la afluencia de visita aquí a lo que es el centro de salud de Choloma Cortés Pues si, ahorita tuvimos un bajón por la asamblea informativa que tenía el colegio médico Pero ahorita ya que gracias a Dios se solucionó el problema pues estamos viendo que ahorita Nos están acudiendo bastantes pacientes y ahorita los problemas más que nos llegan a nuestro centro de salud Son por problemas respiratorios, diarreas y enfermedades dermatológicas En esta última temporada, el año bajo, me comenta usted un poco la afluencia de personas Si, siempre este mes de diciembre siempre baja porque usted sabe que ahorita se van de vacaciones muchas maquilas Y es a donde viene mayor afluencia de pacientes aquí en nuestro centro de salud Pero miramos de que ahorita pues nos está llegando bastantes pacientes Y de ahí con todo gusto le estamos dando su atención primaria que ellos necesitan ¿Los casos de fiebre y diarrea se están presentando más en los niños? Si, en niños menores de 5 años de los problemas que están acudiendo aquí a nuestro centro de salud Son asma, bronquitis y bronquiolitis y cuadros diarréicos En esta temporada de frío, ¿qué recomendaciones manda usted pues a estas personas que tienen niños y todo? Que los abriguen bien y todo esto Correcto, lo más importante es que las madres tengan conciencia de eso De que con estos frentes fríos va que viene el frío y además viene la lluvia Y entonces recomendamos que abriguen bien a sus niños y traten de no sacarlos Si no tienen algún problema de salud, ¿verdad? Porque esto le puede acudir a una enfermedad más grave como es una neumonía Y si no se trata muy bien puede llegar hasta la muerte ¿Está dotado medicamentos ahorita al centro de salud, doctor? Si, bueno, la semana, hace como dos semanas nos llegaron el pedido del último trimestre de este año Y gracias a Dios pues tenemos la farmacia de 70 a 75% Y ahorita también nos vino otro médico de servicio social a nuestro centro de salud Y ahorita estamos atendiendo tres médicos, ¿verdad? Estamos diciendo a la población, ¿verdad? Que acudan a nuestro centro de salud, que con todo gusto los vamos a atender Ya a pocos días de iniciar el 2018, pues una atención especializada se espera brindar este próximo año Sí, porque ya ahorita tenemos otro médico que está ahorita de vacaciones Y ya se incorpora el próximo año, entonces vamos a estar cuatro médicos Y con toda la población que tenemos aquí en este casco urbano de Choloma Creo que la abarcamos entre los cuatro médicos Y ya escuchamos a la población en general, dotado de medicamentos está el centro de salud de aquí de Choloma Cortés Y una atención especializada se le brindará pues a todos los pacientes que lo requieran Con la página en cámara de Héctor Mejíbar les informó Román Paz Porque cuando noticia trata Canal 6 siempre es primero